bienvenidos un nuevo vídeo con su amigo viene capullón en esta ocasión vamos a ver el número 6 de pire y vamos a comenzar el reto directamente la verdad después de los dos días que no tuve la contadora pensé que había perdido algo pero todo está bien así que vamos a continuar los camaradas exiliados si tú os reunís en la funería de esta región llamada el nido de triesta para esperar el comienzo inminente de los ritos no ven ni razón en ningún adversario pero entonces algo volando por encima así que esto es lo que ahora no sé el nombre de alas nocturnas menuda chusmas ni siquiera están ataviados para la ocasión aún parece que los escribas desprecian su propia tradición cerrate el pico pajarraca no hemos venido a hablar no habéis venido en nombre de vuestra mano comunidad recordad esto historia encornada cuando logremos la libertad por su hogar y arderán llamas a convención la arpía se va volando mientras el judariel se queda fulminando la camarada no es hasta entonces que te das cuenta que de que ha venido otra arpía lo dice muy en serio lo aseguro pero yo puedo ayudarlos o acabar con ella sería beneficioso para todos me gusta el diseño no sabéis nada de mi interés vamos a volver a intentarlo por la me llamo para mí tati parece ser una de esas piezas de la malhumorada de ser a mi hermana de sangre sin embargo no la estudios en dureza aunque acabamos de conocernos dos veces que hay algo que vos que me recuerda a ella como se sugerir que tengo algo en común con vuestra calaña pues en ese momento que es una paredes para intervir les ocurra algo a la confianza es algo que odio entregar el win pero pues habéis indicado a nuestro ritmo hasta ahora y yo he seguido así que hacen lo que estéis oportuno espero que sandalo pueda explicar todo esto yo daría que se marcha enfadada mientras de que no se quiere hacia ti qué opinas camarada nuestro confidente quiere que alguien para cada máscara no esperaba que nos encontrara una arpía pero aquí está qué opinas de ella cuentas cuenten si entras con atención en pamita que ha estado observando cualquier interés a seis un lector no es cierto un placer conocerlos cielo bueno aquí voy a observar todo lo que queréis decir a vuestra camarada la verdad venga sientes que tiene algún tipo de dilema aunque no sabes cuál es exactamente no frank también notas que en estos momentos sus motivos son sinceros no sé no no me parece le dices a escribir que tiene ciertos reservos sobre pamita y le recomiendas andar cuidado comparto una gran parte de vuestras dudas sobre ella camarada es simple que tengo que darle a sandalo el beneficio de la duda igual que en pamita hemos llegado hasta aquí gracias a cierta fe y ahora en estas me está diciendo que llevemos a nosotros espero que me respaldes en esto y yo sé ya que seguramente yo daría no le gustará el pelo entonces seguir hacia pamita yo sé que es una situación vuestra puerta con dos condiciones que me gustaría explicarlo condiciones por supuesto me encanta un buen par de condiciones en primer lugar cuando habíamos terminado aquí esta noche tenéis que asegurarnos de que vuestra hermana de sangre sus amigos no nos darán problemas marchados en el segundo lugar tendréis que encontrar una forma de llevarlos bien con yudarela a quien habéis conocido antes excelente de todas formas no pensaba quedarme por aquí mucho tiempo en cuanto a vuestro amigo de amiga demonio estoy segura de que no seremos muy carnes por casualidad no tendréis una estruenda extra que dejarme porque creo que el rito está pero levanta la cabeza y te das cuenta de que tiene razón no sé no me confío del todo pero pues necesitamos tener a los ocho tenemos tres cuatro cinco seis siete falta una falta una raza y podría ser una de las brujas serpientes he equivocado a estas altas redes y sin embargo de alguna manera has conseguido llegar al nido de Triesta en el nido de Triesta además se hubiese aumentado las filas de vosotros un pirato no solo con una sino con dos mas dos uno de los cazadores incendiarios nada más y el otro que busca el favor de los adversarios que estaréis son la esencia terrores alados como no tardaréis en descubrir por vuestro anhelo de libertad superar a su modo y por un glorido país una vez de vos robás wow que bien que le queda las fuerzas de la distancia mientras pamita que ahora lleva puesto el atuendo de las armas se dirige hasta los adversarios en los gritos busca clase de arpí enfiel o sea enfrentarse a nosotros a continuación tu nueva compañera se suelta la máscara hola tamita la hermana de sangre pamita le devuelve la mirada durante un tiempo antes de poder en nombre de la santa la quinta de los ocho escribas sí todos son unos escribas que estoy haciendo aquí con ellos seguramente habéis venido para clavarme las garras de la espalda de nuevo no hermana he venido a hablar con vos ahora sale ahorrate saliva lamentablemente comparto pues la sangre soñosa pero jamás lo consideraré mi hermana espero que se crea que habéis recorrido todo este camino para hablar malgastéis el tiempo como siempre que es la vida haciendo una pérdida de tiempo estima hermana dame una oportunidad te lo ruego ya no tenéis nada que perder además he venido de muy lejos silencio no deberías haber venido aquí hace mucho que se acabó el tiempo de hablar ojalá pudieras veros de nuevo confraternizando con mis enemigos muy bien disfrutad con su derrota más os advierto no se acerquéis a mí pamita no dice nada mientras su hermana de sangre vuelve a darse la vuelta pamita te llama escucha decimos lector los demás miembros de vuestro grupo no están bien equipados para moverse por el lugar déjame que realice el rito en vuestro nombre y mis alas no nos consagran la victoria noble dama vuestras palabras están llenas de verdad ese caballero se siente halagado de que no la hayas engullido como suele ser costumbre entre vuestro pueblo ese caballero os ofrece un supuesto en el triunvirato si el guilman rechaza participar en los ritos esta noche para que pamita pueda enfrentar su hermano observe el terreno traicionero seguramente pamita está mejor preparada para realizar un rito aquí en todos los demás si si lo que no tengo es muchas cosas para ti señorita así que te voy a poner esto elegimos a pamita pamita si si la pajarraca va a rezar el ritos por nosotros yo me quedo fuera pues Tizo Tizo pero quiero cubrir de nivel también a Shai y a esta Ruki Ruki si 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 Tenga salud de ti. No caer en trampa esta vez, Pamita. Qué poético que nos encontramos aquí en el Bajo Verso. Qué lugar mejor en el que pudrirnos por lo que hiciste a nuestro pueblo y a mí. Pamita parece sentir tu presencia y te llama. Hola, estimado lector. Que mi destino es todo esto. Esto va a estar en nuestras manos. Os rogaría que refugieras al mínimo la frecuencia con la que tengo que sustituir el estado de destrucción. Rápido, dejadme que os muestre lo que somos capaces de armar de los vestigios alados. Mantén pulsa x para... Pulsar x para guardar. Y no puede pasar nada mal. No dejaste para balancearse. No dejaste para balancearse. Su hermosa es todo lo que ha olvidado. Tres, de gracia. Mantén pulsa para arme. ¡Suscríbete al canal! Aplausos El Double El adrenaline es teleno que LOL Aquí está uño ¡Nos indica Fish Talk! ¡Nos ordenad! Entonces escuchan, mi hermana de sangre pasará volando, si no tenéis cuidado, pero los serpíos no pueden conseguir mucho el tipo de aquí abajo. Por tanto, si intenta jugar sucio, saltad y agarrarla en el acto. Odiaba que yo le hiciera eso. Para bloquear a los adversarios voladores. Tu adversario, Pyre, ahora se muestra más brillante que tu propia. Todo se destruyó. Se ha ido. Tu adversario, Pyre, ahora se cae corto de tuyo. El orb... ...que rápido llegó hasta ahí. Ok. Esta es la ruta... ...para la ruedas. ...no. Exactamente por el... ...que rápido llegó hasta ahí. La Pyrrha de Nightwing se muestra más brillante, por ahora. ...seguirá el fuego pura... ...y ahorita... ...no. Fue banjado. No. No. Estoy seguro que estoy saliendo hacia ella. Ok, dos más, estoy perdiendo. Vamos a olvidarnos de todo esto y... Anotamos con Tizzle. Necesitaríamos a montar con la voladora para que se acabe. Os maldigo, pamita, no sois una verdadera Tain. ¿Tain? Un temido clan de vestidos salidos, pamita. Y pensar que tenías las agallas de llamarme hermana después de todo el mal que os habéis hecho sufrir. Siento tener que decirles eso, pamita, pero no creo que mis acciones, por mucho que os hayan dolido, hayan tenido efecto alguno en vuestra situación. Fablear. Mira, sé que os fallé, pero eso estoy aquí y no os conocéis mi versión de la historia. Vuestra versión de la historia, si quieres escuchar más mentiras y falsedades, le habría pedido a la mancomunidad que suspendiera mi sentencia un tiempo. Muy bien, si habéis venido hasta aquí para enfrentaros a mi pamita delante, hacedlo. Vos y yo. Vos y yo. ¿Qué se ven a ver a Pamita a mover la cabeza? ¡Atención! ¡Kedaos todos atrás! ¡Kedaos todos atrás! ¡Kedaos todos atrás! ¿Qué es eso que esos dos piensan que están haciendo? ¡Los derechos no es la hora de establecer ganas pestañas! ¡Gracias! ¡Y está terminado! Pero ya sabes quiénes han triunfado. El fuego se apete mientras que la parte de sus adversidades se desvanece. La ceremonia está completa. Las hermanas cumplirán su mención en el otro lado, con o sin mi ayuda. ¡Tamita, aguardad a tu dolor, ruego! ¡Habéis encontrado una buena compañía, Pamita! ¡Espero que os podréis aquí con ellos! ¡Deseo con toda mi fuerza que no nos volvamos a encontrar nunca más! ¡Pamita se queda quieta mientras su hermana de sangre se marcha! ¿Y Rafa? Dice, intenta decirle a Pamita que los demás están regresando al carro marco. Los Valandes. Por supuesto. ¡Claro que sí! Los VIII Scribos nos bendecen con sus camas. ¿Rookie? Más rápido, más fuerte y poco más resistente. ¡Picto! Tizo, parece que tiene una cierta profunda de conocimiento. Tizo puede cruzar las habilidades de usuarios. Un área mucho más amplia. En el primer lugar, la habilidad de impulsión, Tizo regresa mucho más antes de lo habitual. Y Tizo adicional le gusta tocar a la pira. ¡Picto! 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 Los mentirosos abundan. Antes de que pueda presponderse marcha volando. Que no lo entiendo. Que no lo entien... No me da tanta confianza. No tengo otro camino. No tengo mucho camino. Norte, Sur, Esquillo, Esquillo, Esquillo. Gracias, Jody. Creo que a Sándalo no le gusta que le hagan esperar. Que va a tener una gran paciencia. Pues yo no, sigamos. Poco después, el carromato está listo para continuar por las pendientes escarpadas de la bosque vivo. Sus compañeros que han explorado la zona, te aconsejan qué camino tomar. ¿Un talismán aquí? Algo valioso. Necesitamos talismanes, es que voy a hacer caso para ver. ¿Qué pasa? ¿Es Pamita o Tamita? Ya no sé cuál es. Tras ir por el camino de Pamita había recordado en ti compañías que no destacan las salud. Pero lo demás nos cortan las alas antes de exiliarnos. A pesar de eso aprendemos a revolotear un poco. Pamita asciende hasta una cumbre cercana y desaparece tras ella. No te espera mucho tiempo y regresa portando algún tipo de objeto. ¿Que me decida? ¿Qué pasa si estoy llevando a un nombre? ¿Curipe? ¿Cripe. ¿Cripe? ¿Cripe? ¿Cripe de la cabeza? Espíritu Feric. ¿Cripe? ¿Cripe de la cabeza? ¡Esto se da? ¡Propiado! ¡Esto se da! Nosotros dijiste que nos encontraría. Así es, debía reunirse con nosotros en el borde de este bosque. ¿Se supone que tenemos que esperar a que llegue? Él desearía que las estrellas nos guiaran como siempre. Los ritos llaman y tienen prioridad sobre cualquier otra cosa. Seguro que nos encontrará. Continuamos pues, ¿cómo atravesamos estos bosques? Jugar el solitario observa los posibles caminos para continuar a partir de aquí, aunque advierte de que es difícil orientarse en el bosque y de que Sándalo seguramente conoce a la ruta más rápida. Campos de agujas para Moth Gris. No sé. Vamos a estudiar los ritos. Me gusta más el campo de agujas. Se ve un poquito más claro. Sándalo es un maestro de ritos, o al menos lo era. Entonces, bueno, no soy yo quien debe decirlo. Seguro que él os lo dirá en su momento. Ojalá pudiéramos encontrarlo. Solo tutelar a sus propios compañeros en los ritos cerca de aquí. No obstante, no encontré ningún rastro del informador en la zona sin su guía. No tenía forma de salir del bosque. El bosque parece haberse cerrado. No hay ningún camino hacia adelante. Ninguno de los caminos que va hacia atrás parece coincidir con la ruta que había corrido hasta aquí. Parece que Shae la trae a este lugar por algún motivo. Parece que el de Blitz Ears quiere esta dirección. Vamos a hacerle caso a Shae porque a Kisu ya le habíamos hecho caso. Y falló en su recolección. Imagino que es dependiendo de la cantidad de veces que puedes. Este lugar es un bosque. Este lugar, el bosque te desorienta tanto que es el monte del campanero. Lo haré a la zona por si hubiera alguna pista. Puede que más tarde tengas tiempo para poner en práctica tu vocación. Examinar. El cristal de transversal busca ayuda. ¡Te avisa! No sabía que te avisaba. Una vez más, venís a mirar lo que ocurre al lector. De irle a una prueba de las activas. Ciertamente, el lector se tiene que indicar que no. Como se tendrá a la poder llamar. Solo ayudaría el, ¿no? Ah, ok. Le piden a Sandra que someta una de sus pruebas especiales a ayudar a él. Ese demonio malhumorada debería relajarse. Aunque creo que no está en mi mano enseñar este tipo de secretos. En cualquier caso, trae esmeralda. Eh, poco después, yo daría la pared seguiendo las invocaciones. ¿Qué significa esto, lector? Oh, Jody va a participar sí o sí en el siguiente reed. I like it so much. ¿Qué significa esto, lector? ¿Dónde están los llamados? El espectro de Sandra aparece y se afloja la máscara. Bienvenida, mi humilde morada, demonio. Se te da bien cumplidor de mi verdad. Decir lo que quiera él rápidamente, espectro. Mis deseos ponerlos a prueba. Puede que tengas un espectro temible, pero soy viejo y lento. Y vuestros puntos débiles, problemas superan a vuestras virtudes. Sin embargo, me encantaría que vos, vuestro amado lector, demostrara que no estoy en la cierta. Viejo, dice muy bien. ¿Viejo? Dice muy bien, lector. Demóstrámosle si tiene razón. ¡Voy! ¡Espera! ¡No tiene sentido! Sinceramente, no tiene sentido que haya pasado eso. Se supone que yo tengo el aura. Yo la tengo más grande. Ah, mierda. Es más difícil de lo que parece. Supongo que no está. Bueno, lo están haciendo para darme la oportunidad. ¿What? Se tiró hacia mí, yo fui el que salió ganando. No entiendo. Se lo estaba haciendo para no derrotarme. La alejo, pero ya deberían de anotar. Tendría sentido que no anoten. LOL. Ok. ¿Qué comentar es? He hecho, Dariel. ¡No te salgas! Me asusté. Ah, no vi si podía saltar. ¿Estás satisfecha, Ocasas? Nunca siento la suplencia en plena, demonio. No obstante, porque no han sido su gente. Yo hubiera superado mi prueba. Así pues, creo que mereces unas habilitaciones. Vos y vuestra amado lector. Y ahora adiós. Sandra, Discipline, logro. Discipline, Discipline, ahí. Discipline. Discipline, ahí. Discipline, ahí. Ha sido una experiencia interesante. ¿Qué tienes ahí, lector? Por superar la prueba de Yoreal, recorrega el siguiente cuerno de Sonia. A ver, Yody. Yoreal, recorrega su aura a mayor distancia como ya rompí desde lo habitual. No sabía que Yody podría... arrojar su aura, en general. Cuando el portador expulsa una adversaria, genera una gota de luna que otorga el ambiente de aguante infinita. No sabía que fue un antiguo de las mismas 피�iramadas. ¿We can? Esmiro de ¿OR magnIF� se salióa la otra vez? No sabía que no sido un antiguo de las mismas... hermoso riúomer sus problemas. Un pequeño pedazo de corteza que encontró en las cenizas en un puce de pie no parece que tenga importancia hasta que veas un mensaje grabado en su interior. Has encontrado algo, tiene que tener algún significado. Parece algún tipo de mensaje de sándalo, ¿no? Eso parece, por donde se va a raíz de ceniza. Hacia el oeste, quizás podamos ponerse en marcha mañana a primera hora cuando el bosque sea tranquilo. Buena idea camarada, descansemos, mañana será un día duro. Sin duda lo de entrenar alguna y creo que voy a entrenar a... ...a uno de los nuevos. No sé si la voy a utilizar mucho más. Suatizo. A Shy. A Jody. Hacemos que Jody sea la preferida. Que ya pronto llegará a la 4, pero tampoco es que tengo mucha... Edwin, Shy. Vamos a entrenar a la nueva. Muy bien, hablemos un rato. Decides con Pamita para empezar algunos pasajes de aspectos más sutiles de los ritos, como el estado de la exclusión. Y cómo regresar de él, advierte que está empezando a apuntar. Un mil puntos. Tuve nivel 1 y casi 2. Y bien, Tamita, muy pronto llegará a tu nivel, ¿te gusta? A volar, Pamita se desplaza más rápido de lo habitual. Durante 5 segundos después de expulsar a un arrojarle, Pamita se mueve 30% más rápido. Al arrojar su aura, Pamita puede disparar una ráfaga de aura que explota a los solos cercanos. Si se expulsa el meditamita, mientras el efecto de furia alada sigue activo, regresa 2 veces más rápido de lo habitual. Pamita gana permanentemente 4 de rapidez, presencia y esperanza, mejorando en todos los aspectos. Pamita puede utilizar su habilidad para abalanzarse consecutivamente varias veces con un cimiento menos aguanza. Tras saludar a su adversario, Pamita intercambia a Alianza en su posición con el aliado más cercano. Pamita gana permanentemente 8 de rapidez, lo que le da a su vez que se mueva con mucha mayor rapidez. Creo que va a ser la balanceada. Aunque Hedu cumple el balance. Supongo que es. La verdad es que se trata de una sociedad extraña, proporciona tiempo para profesionales. Supongo que es la tal opción. Vamos a tratar de usar bastante Pamita con el poder volar. Raíz de ceniza, no hay nada más que ver. Llegas a las fueras de raíz de ceniza, pero él es de nuevo el confinante sándalo, no aparece por ninguna parte. Sientes la esperanza de que tus compañeros desvanece cuando vuestra búsqueda de muestros será en vano. Entonces algo sobresalta el pequeño de ablillo Tizo. Es RAAA! Tizo parece que está sorprendido, ha visto algo o alguien. Una figura alta sale caminando de entre los árboles con un sonido que parecen cargajadas. El daevido sale disparado hacia ella. Y salta directamente a sus brazos, se abraza. Hola Tizo, pareces hambriento. Hombre de madera. Hombre de madera. El alto leño. Saca algo de que el diablido se traiga un bocado con que estos sospechos. Jugar solitaria. Siente con la cabeza. Amigos míos, quiero presentarlos a mi cliente. Volfred Sándalo. ¿Qué tal? ¿No? ¿Había demasiado tiempo, Sir Volfred? ¿No lo he hecho? Demasiado sin duda, Tarik. Espero que vuestros nuevos compañeros hayan hecho más interesantes trayectos. Sí que lo han hecho, Sir. Creo que lo considerais digno de pertenecer a las alas nocturnas. El leño se observa, no puedes describir sus pensamientos. Ya lo veremos. Entonces gira hacia ti, vos debes ser el lector seguramente, seguro que todos apreciamos nuestro esfuerzo, aunque a partir de ahora seguiremos por nuestra cuenta Os invito a seguir con nosotros, aunque la decisión queda en vuestras manos, espero que se os haya compensado adecuadamente por vuestro tiempo Gracias a mi por cuidar de todos mis libros ¿Piensas que deberías, que deberías decir ante esta situación? ¿Se quieren quedarse? Te plantas donde estás, manteniéndote firme la mirada a Wolfred y le confirmas que no opinas de tu compromiso con el grupo haya quedado satisfecha Aguardad, Wolfred, Sir, soy Hedwig, mi compañero y yo somos quienes respondieron a vuestra llamada, seguimos las señales que nos dejabas Y ahora estamos aquí gracias a vos y también a este lector, no es un simple lector, es nuestro amigo, mi amigo No es un mercenario al que podamos despedir, le hicimos una promesa y ahora nuestra libertad depende de las de ti demás Wolfred pone una mueca burlón La libertad no es algo que pueda comprarse ni intercambiarse, esperad a que a estas alturas ya lo hubieras entendido A continuación suelta un suspiro Parece que hemos empezado con mal pie, no deseo amargar ese encuentro, pues tenemos mucho por hacer Hay un rito que tenías que acudir, necesito a su compañera, aunque no pienso interferir Parecéis tener alguna especie de lazo de amistad con la selectora vuestra Entonces Tariq, si Sir Wolfred, vamos, charleamos un rato Por supuesto Sir Wolfred se encamina al carromato negro que debía pertenecerle, siente emociones conflictivas entre sus compañeros Empezamos bastante mal de hecho El carromato pasa por un claro hasta llegar al claro de luz Donde se te han dirigido las estrellas, Wolf lo siente con un gesto de aprobación Pero deja que cada uno se los afane Tenemos un rito, páginas el demonio Hola amigos, creo que han anunciado esta nueva vez Vale que acabamos de abrir aquí, y que os voy a hacer una buena navajada Y si lo decís en vuestros amigos, vale? Ay si, ah, y hola señor Sangalo Buenos días a vos también, ron Ah joder Eso, puede venderse en el baúm, no, nada Ah, no puedo, de hecho, no tengo dinero Podría vender eso Los otros me dan 5, pero lo voy a vender Más de nada porque me quiero llevar eso Es la misma Al emperador Moore apenas fui capaz de reconocerlo cuando finalmente lo encontré Un animal famélico en cuya frente habían brotado cuernos Un espejo brutal de su asiaga reputación Y yo, alguien que había conquistado país Se sentía por mi emperador un pavor que jamás había experimentado Mi misión era acabar con ese hombre Pero cuando lo encontré ya se debatía entre la vida y la muerte Ante el diablillo Jaup resultó ser poca utilidad contra las hermanas del arco Cuyas vidas enteras llegaban a su culminación en aquel momento Fui incapaz de quedarme mirando Mi corazón estaba tan apenado por aquel hombre a quien tanto había querido Estando a su servicio, eh, que asalté en su defensa Eh, vamos a mejorarle esto aún más Mira, hasta nivel 20 me imagino que me va a mejorar Pero Hedwig ya hace mucho daño y lo voy a utilizar en el siguiente ritmo Y me parece estar pensando Al acercarte a Wolfret Sandalo te das cuenta perfectamente que tú eres quien reside en su carramato negro y no al revés Te... Atiene una pipa Y tiene una estrella en la... Te estudia en silencio Durante un instante que yo dije Tariq, ¿tenéis un momento? Tariq, ¿tenéis un momento? Tariq, ¿claro, Silver Fred? ¿Consideras que este lector ha demostrado su valía? Tariq, ¿consideras que este lector ha demostrado su valía? Si no, vuestros instrucciones eran deliberadamente difíciles de seguir Y aún así Ella En verdad Vuestros palabras Tariq En este sentido Me pregunto qué piensas de ella El pequeño tizo S Tiz afirma que de hecho le alegra que estés aquí. Ahí está Sir, ya veo. Sigue examinándote. Esos dos no suelen ofrecer halago chico, de todas formas estaré vigilando. Y ahora disculpan Nostarik, ya tenemos otro asunto que atender. Ya bésense, se marcha sin decir una palabra más, aunque te parezca, pero hay que ayudar a soltar y girar a la cabeza para mirarte. Pues no confía en nosotros el tal Sandalón. Vaya sorpresa agridulce, pero sin más creo gente lo vamos a ir dejando por aquí. Buena celular. Esto de... espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan pasado bien. La verdad que está muy interesante y me alegra no haber perdido la grabación o todo lo que tenía de este juego. Ay, perdón por eso. De todo lo que había conseguido de este juego. Así que, pues, sin más, ya sé que yo fui el Necofuyol y nos vemos en el próximo video. Adiós.